¿Tienen que tomar Red Bull es malo? Hoy te diré las tres características o las tres principales razones por la cual tomar esta deliciosa bebida que es muy rica es excesivamente malo para tu salud. Quédate. Un poquito de historia, ¿quién es el fundador de esta icónica bebida? ¿Dónde se fundó? ¿Cómo empezó? ¿En qué año se fundó esta cosa? Empezó en 1984 cuando el fundador de Red Bull se fue a un viaje a Tailandia y se encontró que en las gasolineras una icónica bebida tónica. Cada karting daeng, esta bebida se vendía tanto en Tailandia para que los conductores de camiones que pasaban largas horas de jornadas laborales no se durmieran y a él se le ocurrió una brillante idea y la brillante idea, ¿saben cuál es? Fundar Red Bull Company. ¿Por qué esta bebida es tan popular en el mundo? Pues bueno, resulta que esta bebida le da muchos beneficios, entre comillas, a los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué consiste de que no se cansan tan rápido, de que tienen un mayor rendimiento, de que tienen una mayor energía? ¿No saben estos deportistas? Es que esta bebida de Red Bull tiene un alto índice de cafeína. O sea, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria recomienda de que por cada día un ser humano máximo debe de sumir 75 miligramos. Y estas bebidas tienen 160 miligramos por cada latita de Red Bull que tú te tomas. O sea, es casi el doble. Un problema más grave que presentan estas bebidas es la cantidad de azúcar. O sea, cada lata tiene 75 gramos de azúcar. Según la Organización Mundial para la Salud, recomienda hasta un tercio del 75. O sea, 25 gramos de azúcar máximo. Pero esto tiene el triple. Tiene muchísimo. El problema más grave que tiene esta bebida son las calorías que tiene. Una sola latita como esta tiene alrededor de 300 calorías. De hecho, aquí en la lata hay un anuncio que dice exceso de calorías y exceso de azúcares. Entonces, tengan mucho cuidado la próxima vez que ustedes se deseen en tomar una lata de Red Bull. Ok. Y pues bueno. ¿Les gustó este video? Pues ya saben qué hacer. Les mando un fuerte abrazo. Pero bueno, espero que este video les haya funcionado para que la próxima vez que vean esta deliciosa bebida en los supermercados no la tomen. Pero por lo pronto, hace mucho calor. Están aliciosa.